Ver jugadores de tantas generaciones diferentes, dice que ese recambio generacional, que hace ya 10 años nos tiraban por la chaqueta de hacerlo con prisas, sin embargo se ha hecho bien, hay veteranos que pueden dar todavía muchísimo a la selección, hay jóvenes que ya han entrado en el equipo produciendo y hay jovencísimos que están a punto de hacerlo y lo harán seguramente en los años siguientes, así que es realmente yo creo significativo y creo que en este sentido hemos ido en la dirección adecuada.